Hay personas que piensan que por el hecho de tener asma no pueden realizar ejercicio, siendo que este les aporta una serie de beneficios como mantenerse en forma, estar en su peso saludable y fortalecer los músculos pectorales que les ayudan a llevar una mejor respiración y sobre todo a tener un mejor estilo de vida. En primer lugar tenemos que visitar un médico que nos diagnostique y nos indique qué tipo de ejercicios podemos realizar y cuáles no. Y sobre todo nos diga la medicación que siempre tenemos que llevar encima. Está claro que quienes padecen asma pueden realizar una serie de ejercicios más aconsejados que otros, aunque ninguno de ellos lo tienen prohibido. El mejor para ellos es la natación. Les mantienen un ambiente húmedo y por su posición horizontal les ayuda a soltar todo el moco acumulado en los pulmones. Si no somos personas entrenadas tenemos que evitar realizar ejercicios intensos y prolongados en el tiempo. Algo muy importante es realizar un buen calentamiento en el cual incluyamos ejercicios respiratorios, inspirando por la nariz y expirando por la boca. En el momento que aparecen los primeros síntomas asmáticos se debe reducir la intensidad del ejercicio o incluso llegar a parar el entrenamiento. No debemos olvidar llevar siempre con nosotros nuestra medicina de rescate recomendada por nuestro médico que nos alivie ante un ataque de asma. Y recuerda que el tiempo para el deporte es un tiempo para ti.